¿Qué es la Unidad Educativa Nacional de México? A los educadores, al resto de los pares representantes, estudiantes, las escuelas van a estar abiertas en los 18 municipios, la zona educativa para que también sirva de centro de acopio a todos los que quieran donar ropa, alimentos no perecederos y hacer un gran aporte a todo lo que tenga que ver con nuestros hermanos palestinos. Nosotros rechazamos contundentemente las agresiones en contra del pueblo palestino y a su vez también las agresiones que se han hecho en tres instituciones educativas donde fueron atacadas, donde fueron explotadas con niños y niñas y docentes. Nosotros desde Aragua estamos trabajando, vamos a hacer talleres con el resto de los pares representantes porque tenemos que tener conciencia de lo que está pasando con nuestros hermanos palestinos.